En el barrio El Llano de Cúcuta fue capturado un individuo que estaría comercializando sustancias ilícitas que escondían su tapabocas. En su poder se hallaron 20 papeletas de base de coca camufladas en el elemento protector. El sujeto fue conducido a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, acusado de tráfico y porte de estupefacientes. En la vereda Cerro Guayabo del municipio de El Zulia, soldados de la 30ª Brigada del Ejército Nacional capturaron a 19 hombres que extraían ilícitamente carbón mineral de una mina. Según las autoridades, los detenidos pertenecerían a grupos armados ilegales que delinquen en la región. Esta operación fue desarrollada en la vereda Cerro Guayabo del municipio de El Zulia, afectando las finanzas de los grupos armados organizados de la región y protegiendo el medio ambiente. De esta manera, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de velar y proteger el Estado y sus recursos. Seis días después de que Giancarlos Alexander Rodríguez Piñeros, un hombre de nacionalidad extranjera, fuera dejado en libertad tras robar las pertenencias a una mujer, policía del CAE Alfonso López lo recapturaron en la calle 22 con Canal Bogotá. Minutos después de amenazar con arma cortopunzante a un taxista para optarle el celular y una suma de dinero. Después de intentar cometer un hurto en una residencia del municipio de Gramalote, las autoridades apoyadas en las cámaras de seguridad capturaron a un hombre y una mujer, quienes tenían en su poder un revólver calibre 38. La pareja fue judicializada por los delitos de tentativa de hurto, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.